Porque estamos malgritos al irnos a agujero Saludos a mi gente pobre que los hace siempre menos Ante un señor de dinero que cargue el sombrero ajeno Porque estamos malgritos valentamos cada vuelo Hay de este joven corrido mariente nunca aterrajes Se lo ha dediqué a los pobres que no se dejen de nadie Y a los riquidos les digo señores somos iguales Todos los hermanitos y caballeros vamos con un pelita que nos acaban de solicitar El pelita dice a Marcia también soy de rancho Solo más o menos de esta brega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!